Bienvenidos a una edición más de Noticino. El día de ayer, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados presentó el informe Mujeres en Fuga, el cual advierte sobre la crisis de refugiados en el continente americano. Según sus estimaciones, el número de refugiados que oyó de Centroamérica a Estados Unidos de 2008 a 2014 se multiplicó por 5. Por otro lado, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, participó en el día de ayer en una conferencia sobre extremismo violento en España. Asimismo, recibió la medalla de honor por la Universidad Carlos III y se reunió con el presidente de este país. El día de hoy, el secretario general participará en las celebraciones con motivo del 60 aniversario de la incorporación de España a las Naciones Unidas. Por otro lado, el próximo 4 de noviembre se llevará a cabo una sesión informativa para periodistas sobre la COP21 en la Sede Común de las Naciones Unidas en la Ciudad de México. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial lanza su convocatoria de ensayos para jóvenes latinoamericanos. El tema será el desarrollo industrial inclusivo y sostenible. Para conocer todos los detalles, ingresen a nuestro sitio web sinu.mx y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Sinu México. Gracias y buen día.